Ya van, va a venir y cantando Toda la gente buena, toda la gente nada Y es que noche no durmió, y es que no te quiere nada Toda la gente buena, toda la gente mala Y es que noche no durmió, y es que no te quiere nada Carnaval, carnaval, no hay que llorar Carnaval, no hay que ir y cantando Hay que ir y cantando Y es que no te quiere nada No hay que ir y cantando Por el corazón ¿Ves? 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!